Muy satisfecha, muy feliz, ya lo dije varias veces, misión cumplida y sobre todo, yo se los comenté en un principio, yo no lo veo como una obligación, sino como algo que lo hago con todo gusto, el que nada debe, nada teme. Rendirle cuentas a la sociedad es lo mejor que puedes hacer, entonces, se llegó el día, ya lo hicimos, saben realmente con cantidades reales y les dije, si es de obras, vámonos a las obras para que constate que todas las que se mencionaron, ahí están. Muchas veces escuché, vi en redes, y dónde están esas 60 y tantas obras, sí existen, sí están y nunca mentí, desde pequeño, mediante y grande impacto, con mucho gusto. Esto se ha realizado gracias también al esfuerzo, al trabajo que hemos venido realizando en conjunto con ellos. Ganar la credibilidad es algo que siempre es algo valioso e importante. Con Alacatepec se ha rendido este primer informe de gobierno.